Este jueves, algunos grupos pretenden realizar bloqueos. Le explicamos quién está detrás de estos actos. No todos se sumerán a los bloqueos. Varios sectores productivos continuarán trabajando. Tras entregarse a la justicia, un ex viceministro de salud será investigado por una compra irregular. Usaba un equipo de fútbol para ganarse la confianza de menores de edad. Su fin era explotarlo sexualmente. Ministerio de Cultura y Deportes instalará taller para informar sobre el rescate del patrimonio prehispánico del país. Programarán convocatoria para dos proyectos enfocados en la formación de competencias digitales en jóvenes. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a su programa. Listos para poder acompañarles en el análisis esta noche junto a Julio Talamonte. ¿Cómo estás, Julio? Muy listo. Sí, muy bien. Gracias. Muy buenas noches para ti. Buenas noches para usted ahí en casa. Estamos listos precisamente para tres análisis más, entre los cuales tenemos uno que es... Bueno, todos son terribles en cuanto a las situaciones que pasan, pero que haya un ex viceministro que después de estar profu de salud, en este caso, se entregue por la compra probablemente fraudulenta de batas esterilizadas por el monto de 1.3 millones de quetzales. Hombre, deja mucho que desear, ¿no? Totalmente, pero vamos a analizar este tema porque lo que llama la atención también es que él se entrega a la justicia. Eso también es cierto. ¿Te parece si empezamos? Comenzamos entonces y le presentamos el contexto de este análisis. Así es. En el juzgado cuarto pluripersonal penal, se aceptó la petición de la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público que el ex viceministro de Salud y Asistencia Social, Héctor Giovanni, Marroquín Barrios, se ha investigado por una compra anómala por 1.300.000 quechales para adquirir batas esterilizadas para atender a los pacientes infectados por la COVID-19. El funcionario ocupó el cargo de viceministro. El funcionario de Salud y Asistencia Social y será investigado por el delito penal de abuso de autoridad. Así lo resolvió la juzgadora al considerar que la investigación arrojó indicios criminales sobre la comisión de un hecho delictivo. Y que por ser una adquisición de baja modalidad de casos por excepción, debería estar sujeta también a las demás disposiciones contenidas en la ley y en su reglamento. Su conducta ocasiona un perjuicio funcional a la administración pública, pues los funcionarios y empleados públicos deben de apegar o actuar a los principios de legalidad y probidad. Esta resolución fue emitida en el caso llamado corrupción en época de pandemia. A criterio de la Fiscalía, la empresa a la cual se le compraron las batas no reunía con los requisitos establecidos en la ley. Además, las batas de conformidad con el informe del Laboratorio Nacional de Salud no llena los requisitos de esterilidad. El procesado logró evadir la prisión preventiva, fue beneficiado con una libertad condicional, cancelando una fianza de 50 mil quechales. Bueno, aquí está entonces el contexto de este caso. Qué bueno que se haya presentado a la justicia este exviceministro. Como cualquier ciudadano guatemalteco, como cualquier funcionario público, lo decíamos ayer, nadie es superior a la ley. Así que hay que esclarecer esta situación. Estoy viendo que están cambiando las cosas en los tribunales, porque por la presunción de inocencia se le benefició con una medida sustitutiva. Ahora lo que tiene que continuar es la investigación, porque, a ver, Sandy, fuera de esta cuestión, estamos hablando de batas que no llenaban los requisitos de ser estériles como tal, pero estamos hablando de 1.3 millones de quetzales que le pertenecen a usted, nos pertenecen a nosotros, porque son del pueblo de Guatemala. Quiere decir, batas que no sirven para nada, al menos no para el fin que se habían comprado. Un dinero por gusto, digamos. Eso es. Un dinero que al final no sabemos entonces cuál fue el destino, cuál fue el procedimiento, que está bastante dudoso, y por eso son las investigaciones y las acusaciones que se realizan. Pero creo que es importante poder tener a esta persona acusada, al exviceministro, para que pueda aclarar qué fue lo que sucedió. Porque, veamos, destacando lo que tú mencionabas, la presunción de inocencia, él en ese momento tiene que dilucidar las acusaciones en su contra, y poder entonces demostrar ante el juez que es inocente o de lo contrario, entonces las pruebas van a indicar que es culpable. Pero tiene que explicar, porque también a veces en los procesos de compra, no es estar de un lado ni del otro, pero a veces en los procesos de compra también se va contra el funcionario que da la firma, pero el proceso... Hay otras personas que participan. Exactamente, o pudo ser que hayan más implicados, entonces es necesario poder aclarar y ampliar esta investigación, y por eso, qué bueno de verdad que se entrega la justicia, y que decide confiar en que se puede hacer una buena investigación, y que se pueden presentar entonces también argumentos valederos, que la justicia se haga presente. Eso es correcto, Sandy, y si hay más personas implicadas que deben de haberlo, porque al final de cuentas hay una junta de licitación, una junta de recepción que tuvo que haberse dado cuenta de esta situación, si no interpusieron la denuncia penal correspondiente, pues son también corresponsables. Tenemos que ver quiénes son los responsables y cómo se va a corregir este error, que no es un error pequeño, un millón trescientos mil quetzales es bastante plata, y pues es bueno que al final de cuentas los tribunales de justicia estén conociendo el caso. Vamos a ir a ver algunos datos que son importantes definitivamente, para que usted también, allá donde está viendo a la medida, pueda hacer el análisis con nosotros. El exviceministro Sandy de Salud, Héctor Marroquín Barrios, se entregó a la justicia para poder esclarecer su situación legal respecto a los señalamientos del Ministerio Público. A Marroquín Barrios, que se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado 15 de abril, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, buscaba ejecutar su captura, por su presunta implicación en un caso. En esa oportunidad también se logró la aprehensión de otros dos colaboradores de la cartera de salud y la de dos representantes legales de empresas que vendieron los insumos. Ahora yo tengo una duda, y es una duda legal, que aquí es donde a mí la situación no me cuadra. Yo entiendo la presunción de inocencia. Entonces, a ver, pero si estaba prófugo, al estar prófugo no se te quita el derecho a que se te pueda otorgar una medida sustitutiva alternativa. En mi criterio, en mi conocimiento, en mi conciencia, sí. Ahora, si esto no fue así, pues bueno, la jueza tendrá sus razones. Pero por derecho de igualdad, un principio del derecho penal guatemalteco, significaría que los otros implicados y que están aprendidos desde hace dos, tres meses, en este caso, pues también tendrían que estar bajo una medida sustitutiva. Porque si no, aquí hay una cuestión que no compensa, sobre todo considerando la responsabilidad del viceministro, que al final de cuentas, pues termina siendo después de la ministra o ministro de Salud que estaba de turno, pues el segundo funcionario, digamos, en jerarquía. Exactamente. ¿Será acaso que valoraron el hecho que se entregara? Porque también pudo haber seguido en fugitivo, ¿no? Y no enfrentar también a la justicia. Pudo haber sido tal vez este criterio que se tomó en cuenta para poderle dar esta medida sustitutiva, aunque sí tienen mucha razón en cuanto a que existió el peligro de fuga y que podría continuar. Comprobadísimo. Exactamente. Bien dicen, si lo hace una vez, puede hacerlo dos veces. Realmente, en este momento, la justicia creo que está confiando en que se pueda hacer un juicio, pues, totalmente transparente, ¿no? Creo que sí, tienes toda la razón, Sandy. Pero, y tengo otra teoría. ¿Y qué pasa si parte...? Porque seguramente para entregarse tuvo que haber... Alguna negociación. Una negociación, definitivamente, de su defensa técnica, obviamente con el Ministerio Público. ¿Y qué pasa si esta estructura, digamos, no termina en él, sino que todavía va hacia arriba? Y entonces, puede ser un colaborador eficaz, ¿no? Más personas implicadas. Yo creo que también por ahí puede ir. Es que por ahí puede ir. Porque, sí, si él como viceministro en el momento en el que se dan a conocer estos señalamientos, pues, tuvo que haber tenido conocimiento sobre información. Por supuesto. Si él no fue, bueno, también decir, bueno, aquí, así, así se hace el procedimiento. Tales personas tuvieron que estar implicadas. Correcto. Y dar más información. Y si está implicado, bueno, también indicar quiénes participaron con él. Ahí está la cuestión. Son los dos panoramas que tenemos. Julio, pero yo quisiera que fuéramos un poco más a las acusaciones del Ministerio Público en contra de este exfuncionario. Me parece muy bien, Sandy. Y para ello vamos nuevamente a compartir con ustedes. Escuchen lo siguiente esto, ¿no? Según el ente investigador, fíjate, el Ministerio Público, este exviceministro de Salud está implicado en la compra anómala de batas esterilizadas por un monto de un millón trescientos mil quetzales. La adquisición se habría realizado bajo el estado de calamidad para la atención de la pandemia del COVID-19. Además de la compra que hizo el Ministerio de Salud, la Fiscalía, fíjate, Sandy, también investiga la compra anómala de batas por parte del Hospital de Villanueva por un monto de ochenta y siete mil setecientos cincuenta. Entonces, aquí claramente, fuera de estas situaciones anómalas en cuanto a que no llenan la calidad, los requisitos, pero sí se llenaron los bolsillos algunos quienes hayan recibido este dinero, está literalmente en primera instancia lo que la jueza hace para vincularlo definitivamente a este caso, el abuso de autoridad. Pero pueden haber otros delitos, porque cuando se investigue a fondo esta situación, pues se puede ver si hay, por ejemplo, dos o al menos tres personas, ya pudiera haber una asociación ilícita, y seguramente la hay, porque tiene que estar de acuerdo alguien de la parte estatal, en este caso muy probablemente este viceministro, con los representantes de las empresas que vendieron estos insumos y probablemente algunos otros trabajadores, no, probablemente no, seguramente también unos colaboradores. Entonces, por aquí puede ir creciendo este caso. Lo importante y sorprendente, porque también hay que decirlo, es que se haya entregado a la justicia. Creo, en mi particular concepción, que nos va a dar sorpresas el caso. Creo que sí, puede dar para más, puede ampliarse la investigación, y creo que es oportuno, porque este tipo de situaciones, que imagínate, aprovecharse de la situación de salud, este dinero que se mal utilizó, según los señalamientos entonces del Ministerio Público, donde se pudo utilizar para paliar algunas de las debilidades que tiene el sistema de salud como tal, y que se mal utilice, que se quieran aprovechar entonces, no se vale, por lo tanto debe ser perseguido, debe ser investigado, y llegarse a las últimas consecuencias, pero sobre todo también replantear el hecho de, bueno, el castigo que tanto puede ser, que la legislación ya establece ciertos delitos, pero también cuando es con algo tan duro como abusar de una debilidad, de un problema social que tenemos, como el sistema de salud, creo que eso amerita una sanción mayor. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, no sólo por ser un funcionario público, que la pena puede incrementarse hasta en una tercera parte, por esa jefatura, en este caso ese ex viceministerio que lo ostentaba, pero que hay una cosa grave, y yo hago la siguiente pregunta, si esas batas no eran estériles, y las iban a utilizar enfermeros, y probablemente las utilizaron, las iban a utilizar, y probablemente las utilizaron médicos, ellos corrieron riesgo de infectarse, si no es que algunos infectaron. E infectar a otros, también, sus familias, pacientes, tantas personas que tuvieron también ese riesgo. Eso es correcto, entonces yo pregunto, por pura lógica, y no entran aquí también, acaso, el artículo 301 y 305 del Código Penal, que es el facilitar el contagio de una epidemia, dice el Código Penal, en este caso es una pandemia, y obviamente no acatar con las medidas, y aquí las medidas estaban engañando a la gente, y si están engañando a la gente, pueden haber inclusive otros hechos e ilícitos penales que pueden ir saliendo ahí, pero fíjate lo grave que es eso, no es sólo la situación del mal uso del dinero, es el riesgo en el que se puso a la gente, y determinar, inclusive Sandy, si alguien pudo haber fallecido por esa situación. Totalmente, Julio, este tema la verdad es que da coraje por la situación que se da, porque sabemos que el país ha estado enfrentando en el tema de salud distintas necesidades, se siguen teniendo de hecho, y nos preguntamos, ¿qué se hubiera podido hacer con ese millón y tantos de quetzales que se utilizaron? Comprar los insumos correctos. Imagínate, y no se pudo hacer, y ese dinero en manos de quién está, quién resultó beneficiado, o quién es, porque no sólo una persona puede actuar ante tal engaño y tal forma de hacer una compra, en este caso de las batas, y el riesgo que también da en la salud de personas tan importantes como el personal médico, que ha estado... De primera línea. Exactamente, arriesgándose y pensando que se les estaba protegiendo también con este equipo, que al final, pues, no era el objetivo que estaba cumpliendo, sino otros que... Por donde lo veamos, esto es grave, ¿sabes? Muy grave. ¿Sabes qué me recuerda a mí? A los facilitadores de Chernobyl, todos conocemos el desastre que pasó allá en Chernobyl, en Pripyat, Rusia, en 1986. A estos facilitadores se les ofreció un gran dinero para ir a pagar supuestamente un incendio. Nunca, nunca les dijeron que era un reactor nuclear el que había... Por supuesto, esta gente murió en dos o tres días, ¿no? Entonces, así de grave es esta situación en cuanto al potencial riesgo que tal vez decenas, cientos o miles de guatemaltecos, entre ellos, pues, servidores del sistema de salud, estuvieron corriendo por una situación realmente de lo que es corrupción. Este es un caso, por cierto, Sandy, que lo lleva la Fiscalía contra la corrupción y parece que va bastante bien sustentado. Qué bueno. Exactamente. Julio, pero ¿cómo ves el punto de que siempre, bueno, en algunos casos ha sucedido que las personas están prófugas de la justicia que luego regresan por aparentemente un acuerdo, salen beneficiados y mientras tanto... No mucho me parece. No se puede convertir en un modelo al final de que todos, bueno, no huyan de la justicia hasta que les convenga parecer... Definitivamente eso es. Y sea una mala práctica, se convierta, porque ya lo hemos visto varias veces en distintos casos. De hecho, Sandy, ya es una mala práctica, particularmente nunca, pero es que nunca he estado de acuerdo con esas figuras que no son propias del derecho penal y procesal penal guatemalteco como la figura del colaborador eficaz. En todo caso, tal vez la del testigo protegido, pero a mí no me gusta el tema del colaborador eficaz porque se salva de toda pena. Exacto. Entonces, qué bonito, ¿no? Porque delinques, das información, termina el proceso, dos, tres años, lo que sea, y bueno, después chao y me voy con el dinero que robó, que malversó, que no sé qué. No, hombre, ese modelo no me parece a mí. ¿Sabes por qué? Porque entonces vamos a crear otra fuente del derecho que ya conocemos todos, la costumbre. Delinco, después por cualquier cosa, como hay otros arriba mío, los delato, los denuncio y yo salgo libre. No está bien. Totalmente, no coincido contigo en ese punto, Julio, pero eso es lo que ha sucedido. Vamos a ver entonces también cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público en este caso. Hay más personas implicadas, se van a dar más capturas, va a ampliarse la investigación o se va a quedar con las personas que son señaladas hasta el momento. Bueno, esto ya el Ministerio Público nos lo tendrá que ir aclarando en los próximos días y vamos a ver también el desarrollo de la audiencia. Claro que sí, de esta manera estamos llegando al final precisamente de este primer tema. El otro, hombre, es que es un tema que aunque ya lo hemos hablado siempre da miedo, porque rescatan a niños que eran explotados sexualmente, parece que es una práctica ya común aquí en nuestro país. Pero le va a sorprender porque uno de estos niños quien era el padre, cuando regresemos le tenemos todos los detalles sorprendentes de este caso que es necesario poderlo tocar aquí en A la Medida. Así es, entonces por favor no cambie y ya regresamos en muy breve porque nosotros somos A la Medida. A la Medida. ¿Quiénes son los que están detrás de esa serie de bloqueos anunciados para las próximas horas? Algunas agrupaciones políticas como el Movimiento Semilla, WINAC y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, ambas con una ideología de izquierda. A este llamado, presumiblemente, también se ha sumado el expresidente de la República, Alfonso Portillo, a quien le atribuyen algún tipo de organización con varios de estos sectores que hacen el llamado a bloquear las principales rutas del país y provocar serios congestionamientos de tránsito e interrumpir la actividad laboral y económica del país. Entre las organizaciones se encuentran los 48 cantones de Totonicapán. Informaron por medio de un comunicado que estarán bloqueando al menos ocho puntos en la ruta interamericana, medida que iniciará a partir de las seis de la mañana. Un grupo de indígenas de Sololá también se sumerán al Movimiento San Pedrano de San Marcos. El colectivo antiguo exige el Consejo de Pueblos de Quiché, la Municipalidad Indígena de San Juan Comalapa, un grupo de médicos del Hospital Nacional de Occidente. La Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, del Centro Universitario de Occidente, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, y estudiantes de la Universidad Rafael Andívar y varias unidades académicas de la USAC. Mujeres Transformando el Mundo, La Ruda, la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar y de la Maquila, el Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas, Acción Colectiva, la Red de Comunicadoras Indígenas Juan Náuj, la Red de Mujeres Trans, la Coordinadora Institución de Promoción por los Derechos de la Niñez y el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango. Son más de 20 pequeñas empresas que se unirán a los bloqueos. A ver, vamos a partir de una base en este tema, ¿verdad, Sandy? Y es la siguiente. El derecho de asociación, por supuesto que lo reconocemos y es un derecho humano. El derecho a la manifestación y todo eso, sí, sigue siendo un derecho humano. Lo que no podemos reconocer y obviamente no podemos avalar es que ese derecho de manifestación y de asociación libre se convierta en bloqueos. Porque los bloqueos, número uno, no resuelven nada. Lo que van a pedir o lo que vayan a pedir no se va a conseguir. Número dos, afectan a muchas personas para que lleguen a su trabajo, para que lleguen a sus vacunas, para que lleguen a donde tengan que llegar. Número tres, afectan la economía nacional, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de millones, de miles de millones de quetzales. Y número cuatro, pues nos dan la clásica imagen no internacional de País Bananero, República Tercer Mundista, en donde esta es la forma de protestar sin que se logre, al final de cuentas, es el objetivo. No estamos diciendo que no protesten de alguna manera, pero que lo hagan de otra forma, ¿no? Porque aquí afectan a toda la población. Exacto, para que sea válida y para que tenga sentido, tiene que ser ordenada, tiene que respetar, por ejemplo, la libre locomoción, que al final es uno de los primeros de derechos que se es vedado al resto de ciudadanos que no están participando dentro de los movimientos sociales. Entonces, es muy importante porque se cree en Guatemala y ya se convirtió en una costumbre. Ya es costumbre. El hecho que, bueno, si no bloqueo, si no tapo, quemo llantas, si no tapo la mayor cantidad de carreteras principales, no va a escucharse en mis peticiones y no vamos a lograr nada. Al final, no se logra. Y no se logra nada, de todas formas. Pero generar ese impacto para que sea, pues, pues, esté entonces en todos los medios, que sea sonado, que sea viral y que sea el tema de conversación, aunque no se logre resolver. Eso. Pero ese es el punto, ¿no? El bloquear y poder afectar, paralizar, imagínate, el tema comercial. La economía del país. Exactamente. Las personas que tienen que trasladarse para hacer entregas de producto, en muchas ocasiones han quedado ahí paradas, han perdido incluso negocios, han perdido, pues, entregas, han perdido al producto porque no pueden pasar. Y en estos momentos, cuando estamos en una recuperación económica, yo creo que sí debería evaluarse la forma en la que se va a manifestar. Así es, Sandy. Vamos con unos datos, obviamente siempre nos gusta presentarlos para usted. Algunas personas lo quieren negar, pero a ver, Sandy, y televidentes, es evidente que detrás de estos bloqueos hay un componente ideológico y aunque lo nieguen, tras bambalinas están detrás de ellos algunos partidos políticos, en este caso, de izquierda, porque hay una polarización muy grande en Guatemala que están fomentando. También activistas sociales conocidos en redes sociales, en este caso, inclusive se están sumando 48 cantones. Sin embargo, en general, parece que los silos conductores son manejados por grupos y por personas que ven una oportunidad ideológica, que ven una oportunidad política y que ven el clásico negocio de muchas de las denominadas organizaciones no gubernamentales, ONGs de grupos que ya se saben con esa mentalidad de la izquierda retrograda que viven de la problemática social guatemalteca, porque resolver algo no lo van a lograr, eso sí te lo aseguro. Lo que sí van a lograr es muchísima desesperación y muchas pérdidas para el país. Totalmente, Julio. Mira, al final entonces se estaba anunciando por varios grupos y en varios puntos del país este tipo de bloqueos. ¿Qué nos toca? Prepararnos. Prepararnos. Madrugar más, salir más temprano, tratar de tomar nuestras precauciones también, porque seguramente nos pueden afectar y sabemos que no nos podemos dar el lujo de decir es que hay bloqueos, entonces no puedo llegar al trabajo. No, nos pueden despedir, nos pueden descontar el día y realmente son varias las repercusiones que podamos tener. Pero algo que hay que destacar también, Julio, es que hay sectores que no apoyan este problema. Hay sectores que no apoyan, ¿verdad? Y eso es bueno decirlo, inclusive el mercado más grande de Guatemala, ¿no? Los trabajadores de la terminal dicen, nosotros vamos a trabajar, vamos con datos, veamos cómo está esta situación y ahí lo va a tener usted en pantalla. Sin embargo, como dice Sandy, no todos apoyan estos bloqueos. Se destacan lo que ya dijimos, vendedores de la terminal de la zona 4 capitalina que han decidido el día de mañana seguir trabajando. Los banqueros, industriales, los empresarios, emprendedores también de Guatemala han decidido seguir adelante en aras de la estabilidad y la recuperación económica. Y seguramente usted, el guatemalteco más importante, el guatemalteco común, el guatemalteco que sale día con día a trabajar, que sale a ganarse la vida para usted, para su familia y para hacer crecer este país y esta nuestra economía, pues tampoco estará de acuerdo con que no pueda llegar obviamente a su lugar de trabajo o a lo que vaya a hacer, simple y sencillamente por un bloqueo. Repito, no se trata de no a una manifestación, no se trata de no a alguna petición, solo es que hay que saber hacerlo y esta no es la forma. Exactamente y siempre ya hicimos recomendaciones a las personas que no van a participar para que tomen sus precauciones, para que salgan más temprano, para que estén pendientes también de las rutas que van a estar bloqueadas y a las personas que van a participar que lo hagan de una forma consciente, ordenada, pacífica sobre todo y que por favor no dañen el patrimonio porque en ocasiones también en bloqueos las personas se emocionan y empiezan a hacer entonces... ¡Qué emoción! Es terrible. distintos actos que para nada entonces son el objetivo de este tipo de movimientos así que ojalá que se realice de una forma ordenada y tranquila. Así es, entonces cuando regresemos vamos a estar con las noticias del orden nacional por sobre todo y por supuesto siempre algo de lo que pasa internacionalmente. ¿Te parece Sandy? Por supuesto, regresamos enseguida. No cambia porque somos a la medida. Ya estamos acá de vuelta y vamos con la parte informativa. ¿Sabe usted qué con relación a los bloqueos anunciados para el día de mañana jueves? Varios sectores productivos del país también se pronunciaron y dijeron que no se van a sumar al mismo. Vea la información aquí en a la medida. No todos los sectores participarán de estos bloqueos. Vendedores del mercado La Terminal en la zona 4 capitalina fijaron su postura. El mercado no nos beneficia no nos beneficia. No nos beneficia. Somos gente digna de trabajo. Gente que vivimos del día a día como les digo y vamos a permanecer nuestro mercado va a permanecer abiertos para todos nuestros compradores y primeramente Dios ahí vamos a estar para servirles con las mejores estrategias de higiene para que ustedes puedan sentirse cómodos en el mercado La Terminal Además la Cámara de Industria de Guatemala SIG mediante un comunicado señaló que apoya la institucionalidad del ente investigador. La Cámara de Industria señaló que apoya el trabajo independiente del Ministerio Público asegurándose de funcionarios coherentes honorables y libres de presiones externas. Por su parte la gremial Empresarios de Guatemala también se pronunció respecto a la coyuntura actual e hizo un llamado a mantener la estabilidad política y económica del país para la recuperación de la pandemia de COVID-19. Nuestra economía depende de las inversiones de la estabilidad política y económica del funcionamiento adecuado de nuestras instituciones para dilucidar las acusaciones y denuncias que se han vertido entre los distintos sectores. Por lo mismo es conveniente que se busquen formas de restablecer el orden por las vías que nos permitan recuperarnos económicamente y no a costa de la economía señalan. Además la Asociación Bancaria de Guatemala también se pronunció indicando que las agencias bancarias sus agencias y oficinas de atención al público estarán atendiendo en horarios habituales. Además instan a los demás sectores productivos del país a continuar con la parte que les corresponde y seguir aportando al desarrollo económico de la nación. El presidente del Congreso de la República Alan Rodríguez se pronunció sobre estos bloqueos. Bueno, mire, yo creo que al final dentro de esto lo que hemos podido observar es primero que tienen los ciudadanos el derecho a poder hacerlo toda vez en el ejercicio de sus derechos no perjudiquen a los derechos de los demás guatemaltecos. Habría que tomar en cuenta que posterior a la pandemia los efectos económicos negativos que afectaron a nivel mundial por supuesto que nos siguen golpeando como país y lejos de impedir el crecimiento económico con este tipo de actividades pues deberíamos de buscar las maneras en las que podamos reactivar la economía. Vemos que hay líderes los que lideran la indignación muchos políticos muchos compañeros diputados mucho político frustrado también que encabeza este movimiento vemos algunos personajes que en la legislatura pasada propusieron legalizar el aborto y hoy están al frente de estas marchas están en su derecho pero hacer el llamado guatemalteco a la unidad a que sepan distinguir cuáles son intereses políticos y cuáles son intereses genuinos y pues que puedan ejercer sus derechos bien sabidos y con criterio de lo que están haciendo. ¿Sabe usted que autoridades del Ministerio de Cultura y de Deportes van a instalar un taller y este taller va a servir precisamente para informar sobre el rescate al patrimonio y una iniciativa de ley que también sobre este tema se encuentra ya en el Congreso de la República vea la información aquí en a la medida el Ministerio de Cultura y Deportes iniciará la socialización de la iniciativa de ley del rescate del patrimonio prehispánico pues algunos sectores consideran que con dicha propuesta se busca privatizar los sitios patrimoniales hemos identificado hemos identificado que gran parte de esta propuesta la identifican con el sector privado y la identifican en una idea de privatizar el patrimonio cuando ustedes revisan a detalle cada uno de los diferentes artículos de la propuesta ven que no mencionan nada la palabra privatización al contrario lo que hace desde nuestra perspectiva es fortalecer precisamente a la institución al Ministerio de Cultura a la Dirección General del Patrimonio y es bastante clara entonces hemos identificado todo esto y con base a eso lo que proponemos es desarrollar un taller en el cual sean convocados los representantes de todas las instituciones o sectores entre ellos la Asociación de Arqueólogos de Guatemala las diferentes universidades los diferentes sectores o instituciones que trabajan incluso con el patrimonio prehispánico para que ellos elijan a representantes y estos representantes puedan formar parte de este taller esta es una ley específica de rescate al patrimonio prehispánico esta iniciativa que fue presentada en el Congreso de la República el pasado 10 de junio propone una partida específica de 150 millones de quetzales al presupuesto del Viceministerio de Cultura para el funcionamiento del sistema de diagnóstico de recuperación del patrimonio prehispánico del país lo que también servirá para el mantenimiento y expedición de nuevas áreas y en las noticias del mundo le damos información sobre el inicio de un juicio por malversación de fondos en el Vaticano 10 acusados entre ellos un cardenal que anteriormente era poderoso se fueron a juicio el martes de esta semana en un caso de presunta malversación criminal de la cartera de bienes de la Santa Sede incluyendo innumerables donaciones de católicos en las iglesias uno de los acusados es el prelado italiano Angelo Becciu un veterano diplomático a quien el Papa Francisco elevó al cardenalato en 2018 tras una serie de escándalos que salieron a luz durante dos años de investigaciones el año pasado el Papa Francisco cesó a Angelo Becciu como jefe de la oficina de canonización sin esperar el veredicto del tribunal el Papa Francisco despojó a Becciu de sus derechos como cardenal hace menos de tres meses hubiera sido imposible juzgar a un cardenal dentro de la ciudad de estado del Vaticano que tiene su propio sistema judicial e incluso una cárcel pero Francisco enmendó una ley vaticana para que los cardenales y obispos puedan ser juzgados por el tribunal criminal de la Santa Sede si el pontífice lo aprueba anteriormente los cardenales en el Vaticano sólo podían ser juzgados por un tribunal de sus pares nos vemos mañana a las 21 horas que descanse lo esperamos mañana chao a las 21 horas 2 4 3 4 5 6 6 7 7 I 8 8 7 8 9 10